Son zapatos de 1500 dólares, tal vez estén algo fuera de su alcance Tomaré los talla 7 de todos estos que me mostraste En su cara, eh Hoy vamos a ver otra historia de estas que son bastante interesantes Del canal de Darman, esta historia llamada Esta empleada humilla a mujer, se arrepiente de su decisión al instante Mira lo que acaba de llegar Cristian Louis Vuitton de Visión Limitada Espérate, ¿cómo? ¿Cómo lo ha dicho? Cristian Louis Vuitton, pero esta no era con V Bueno, da igual Un poco flipada, ¿no? Sin ofender Disculpen, hola ¿Esos son los nuevos Cristian Louis Vuitton? Son zapatos de 1500 dólares, tal vez estén algo fuera de su alcance Además solo queda talla 7 Bueno, de hecho esa es mi talla, ¿cree que pueda probármelos? Oiga, no quisiera ser grosera Pero no me gusta perder el tiempo Hay un instante de rebajas No hay problema Claro Claro, la está juzgando por su cómoda vestida, ¿no? Que tiene un pañuelo aquí Pero igual ese pañuelo vale como 30.000 dólares ¿Quién sabe? O sea, yo creo que esta mujer es multimillonaria Y pues viste así, pues yo que sé Porque tampoco hace falta vestir con Cristian Louis Vuitton Que puede probárselos Gracias Iré por calcetas de nylon Genial, gracias ¿Qué haces? ¿Por qué dejas que se los pruebe? Es obvio que no puede pagarlos Bueno, las apariencias se engañan No deberías juzgar tan rápido Oye, sé quién puede comprar y quién no Ella solo se tomará una foto para Instagram Y se irá como todos Te hará perder el tiempo Yo creo que no, ¿eh? Oh, por Dios Estos son muy hermosos Pero espérate, ¿son? Son iguales que la mayoría de zapatos Son muy hermosos Oh, tienen un poco de agua Siento la boca un poco seca Lo lamento No hay Le importaría devolver eso Deben estar limpios para el siguiente cliente Ya sabe Gente que sí puede comprar Cuando ella literalmente se puede comprar toda la tienda Seguramente, ¿no? Ahí está que tiene una bolsa de Gucci ¿Tienen los nuevos Louis Vuitton de edición limitada que acaban de salir? Hola, ¿cómo está? Bienvenida, sí, claro Pero solo hay talla 7 Perfecto Soy talla 7 Perfecto Los adoro ¿Le gustaría probárselos? No será necesario Los compraré ¡Guau! De acuerdo Maravilloso Se verá fantástica con ellos Muy bien Ya las traje Gracias por esperar Ni siquiera te molestes Ella los comprará, ¿verdad? Así es No puedo esperar para usarlos La veré en la caja La próxima Sigue mi consejo Y no gastes tu tiempo En quien no puede comprar cosas caras Y tal vez seas capaz de vender unos zapatos Uff Pero encima es nuevo este tío, ¿no? Me disculpo por eso Está bien No es tu culpa Hay otros zapatos que recién llegaron Y tal vez le gusten ¿No quiere verlos? Sí Eso sería lindo Gracias Claro Aquí tiene su agua A ver esta Gracias Ah, le ha traído agua y todo Pero ha dicho antes que no Uy Ya me cae Me cae muy mal La verdad Estos zapatos se verán increíbles con su atuendo Con esa blusa La bolsa Y ahora tiene estos zapatos Todos sabrán cuánto dinero tiene Así es De eso se trata De eso se trata Usa esta tarjeta De acuerdo Serán 1645 dólares Y paga con crédito ¿No eran 1500? Estos acaban de llegar de Italia Son hechos a mano Vaya Estos son muy hermosos Sí Eso es tan guay Se me dirían fantástico Gracias Claro Sabe Esta tienda necesita más gente amable como usted Gracias Yo solo trato a todos igual A pesar de todo La rechazó Es extraño La pieja Al final no era tan pieja A veces estas cosas no funcionan ¿Hay algún problema? Escuche Esta tarjeta no funciona ¿No tiene otra? No es la única ¿Quiere intentarlo de nuevo? No tiene dinero Así creerán que tengo dinero Así creerán que tengo dinero Por desgracia no funciona Pero puede pagar con efectivo Hay un banco al lado si lo necesita ¿Efectivo? No No tengo esa cantidad en mi cuenta Por eso usé una tarjeta de crédito ¿De qué habla? Trae una bolsa Gucci Claro que puede pagarlo Mira No le digas a nadie La bolsa es fake De hecho está vacía Una amiga me la presto ¿Crees que aún pueda? Vaya plot twist O sea la que parecía que era rica Al final No tiene ni para comprarse una bolsa ¿Sabes? Probármelos Para Instagram Oye Volviste ¿Se los llevó? No lo hizo Su tarjeta fue rechazada Solo se tomó una foto Vaya En verdad lo siento Yo los compraré ¿En serio? Eso es genial Deje que se los envuelva Esperen Oiga Sin ofender Pero si la tarjeta de mi clienta no pasó No creo que la suya sea aprobada No hay que hacernos perder el tiempo ¿Tarjeta de crédito? ¿Quién mencionó una tarjeta de crédito? Ahora te imaginas Pum Saca un talonario así de grande Pagaré en efectivo Uy Pero esta mujer que ha hecho A robar un banco Esperen ¿De dónde sacó ese dinero? Verás Yo tengo mi propia compañía millonaria Y la razón por la que me veo así Es porque acabo de arreglar mis uñas Ah Y por cierto Tomaré los talla 7 De todos estos Que me mostraste Claro Si no te importa Vaya Eso suena excelente Sígame a la caja registradora Ahora la alcanzo Gracias Desde luego Con permiso Oye La próxima vez recuerda Las apariencias pueden engañar No deberías juzgar tan rápido Y tal vez así Vendas unos zapatos Uh La ha devuelto con la misma moneda Nunca debería ser tan rápido de asumir ¿Qué? Wow Esta historia me ha gustado bastante Ha estado interesante Pero ya sabéis Si queréis que traiga más de estas historias Pues dejaros un like Suscribiros Y todas las cosas que se hacen en YouTube Y nos vemos en el próximo vídeo Que nunca se sabe Cuando será Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!